Música Y aquí soy Youtube, les habla RohanXGaming Un ok para mi canal, porque este 22 y 23 de septiembre Estaré asistiendo a un evento gaming llamado el Connector Day 2018 Que serán los niños en auditorio nacional Esto es patrocinado por Omen, por Apset, HyperX Por muchos, muchos empresas gaming épicas Y bueno, para todos los que son de Costa Rica Los invito a este evento gaming Que es este sábado y este domingo 22 y 23 de septiembre La entrada por un día es 5 mil colones Y los dos días son 10 mil colones Para que ustedes entiendan de otros países Se lo voy a decir en dólares Una entrada, o sea, por un día una entrada vale 10 dólares No, suave, ¿sí? Eh, 10 dólares, creo que sí son 10 dólares 10 dólares, 10 dólares Sí, son 10 dólares un día Y 14 dólares los dos días, ¿verdad? Para que se vaya entendiendo Este evento gaming es uno de los mejores eventos gaming del país Y yo estaré asistiendo a este evento gaming Para que ustedes, para los que son de Costa Rica Los invito a que vayan Es un evento gaming calidad, calidad Yo estaré grabando ahí Y bueno, si eres de Costa Rica Espero que vayan a este evento gaming Ok, les voy a decir la información Es uno de los eventos gaming más grandes de la región centroamericana Con su séptima edición previa a la del 2018 Proveces desde las más amplias Y con un mejor contenido Incorporación en la auditoria nacional Dentro de los espacios del evento Hay 26 torneos El sábado 26 Eh, no Sí, el sábado y el 26 El día del domingo Con más de 5 mil premios repartidos En los primeros dos lugares Cada torneo y cada día Público general del evento Ok, ¿y qué torneos hay, Eric? O sea, tú pagas las entradas Y tú puedes entrar a cualquier evento O sea, verga Yo soy muy malo explicando Creo que he llamado a cuenta Tú pagas la entrada Y puedes ingresar a cualquier torneo Hay torneos de Fortnite Glace of Legends De FIFA PES Overwatch The Heroes of Thrones King of Fighters Street Fighter Hero 5 Call of Duty Black Ops 3 Plane Brown Battlegrounds Mario Karocho Dota Crash Supermash Just Dance Guitar Hero Mortal Kombat Clash Royale Rainbow Six I Headstone Minecraft Starcraft Guitar Hero Rocky Lee Crash Rina Racing Ok También ofrece charlas de zonas de Friends to Play Bandas de vivo Desarrolladores nacionales Artistas Stands de eventos Y Las mejores marcas de tecnología Mostrando sus innovaciones Y productos top to gamers El Connectory es un punto de encuentro De la comunidad más importante De juegos de Costa Rica Si no es el espacio perfecto Para todos los gamers Que viven una experiencia única Presión la entrada Pronto toda la información Bueno Como se lo digo Este evento gaming Va a estar muy 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 bueno Se lo recomiendo Y es que Asistan a este evento gaming Que se lo recomiendo Estaré grabando una cobertura Para que ustedes Que son de México De Colombia De otros países Para que ustedes vean Como es el evento gaming En Costa Rica Y espero que Bueno Que me puedan hablar Bueno Espero que Vengan un sub Si es que tu vas A este evento Si eres de Costa Rica Espero que no se lo pierdan Es el evento gaming En cuanto llegamos De grabación Que llegamos a minutos Así que este es el Connect Bueno yo Hoy ando muy enredado Este video No hay editado ni nada Porque Es a la prisa Así que este sábado Y domingo Estaré asistiendo al evento No la mejor gente del país Y estaré grabando todo Va a haber muchos youtubers Grandes del país También de Fortnite Dota Un youtuber Que es de Clash Royale Que es muy bueno No me acuerdo su nombre Pero estará ahí Y bueno Así que nada más Este es el evento El Connect Raid 2018 Que estaré prometiendo Así que nada más gente Espero que les haya gustado Este hermoso video Información No olvides suscribirse Luego de la gente En los próximos papus Bye bye Cracks